Música Toda posición tiene un reto y un desafío. El reto que uno tiene es hacer lo que la sociedad espera de un ministerio público. Los desafíos también son eso, de poder cumplir a cabalidad lo que es la persecución penal de la criminalidad organizada, los feminicidios, también la prevención, todo lo que tenga que ver, lo que es la calidad que debe tener un magistrado al momento de defender la posición del ministerio público, esos son los desafíos que tenemos. Gracias a Dios contamos con un equipo que nos está dando todo el apoyo, un muy buen equipo de magistrados que están aquí con nosotros, también los empleados administrativos, los fiscales que tenemos, la titularidad de los fiscales que tenemos un fin común. El fin de nosotros es que la población sienta que el ministerio público real y efectivamente está trabajando para ello. Ustedes son nuestros usuarios y realmente ustedes son por lo que nosotros trabajamos.